Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya. Ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Ahora, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alegrate, Virgen María, porque el Señor ha resucitado. Aleluya. Alegrate, Virgen María, porque el Señor ha resucitado. Aleluya. Aleluya 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 Aleluya